Pizza Hut presenta la noticia más importante del país Los liberales solos pueden derrotar a los nacionalistas No había nada que negociar si existía un acuerdo previo No se llama alianza porque es un compromiso libre con una rala como candidato Trabajan por un proyecto de país y no por una fotografía del candidato con una banda presidencial Son entre otros parte de las 10 razones por las cuales el partido no integró la oposición En todos los escenarios el partido liberal con la candidatura de Luis Zelaya Es la única opción capaz de construir sinergias y conformar una verdadera alianza Con todos, con los liberales, con los indecisos, con los huérfanos del PAC Y los libres que en esencia son liberales y que no creen en una supuesta alianza de oposición Para ellos con o sin alianza Luis Zelaya es el candidato más competitivo Idóneo, de mayor crecimiento, aceptación y de menos rechazo Por eso trabajarán para ganar la confianza de la población Pero deben superar los 700 mil votos de las pasadas elecciones internas Cerca del 32% hoy están declarados como indecisos e independientes Pero un punto toral muy importante en estos independientes Es donde más tasa de rechazo tiene el presidente de la república Con su proyecto reeleccionista y legal desde todo punto de vista Bajo ese esquema hay una posibilidad real Y dos, hay una gran cantidad de jóvenes que van a votar por primera vez en estas próximas elecciones Durante la segunda reunión del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal Se habló de retomar las trincheras para demostrar por qué son la alternativa democrática Quienes aspiran a cargos de elección popular tienen un intenso trabajo por hacer La verdad que el partido ha tomado un dinamismo increíble La juventud está muy emocionada Estamos volviendo a soñar, hay mucha esperanza en todos los sectores de la población Estudiantes, jóvenes luchadores Y sentimos la aceptación en cada barro y colonia donde asistimos Un partido liberal con una propuesta seria y esperanzadora Un candidato presidencial que comparece en el central ejecutivo Con una postura clara y transparente en público y en privado Honduras necesita realmente encarrilarse No bajo propuestas populistas derecha o de izquierda No solo se trata de centro sino que estamos buscando recuperar la democracia de nuestro país Recuperar a Honduras Y como lo dice él, hay que tener fe y hay que tener esperanza Hay que devolverle la vida al pueblo Descartan que exista otra reunión programada con la alianza opositora que encabeza Nasralla Y consideran que su estrategia les permitirá llegar a la conciencia de los hondureños Que les favorecerá con su voto el último domingo de noviembre próximo Desde Tegucigalpa para Telenoticias Josué Mejía en cámaras y Marvin López Uchini Les hemos informado Ordenar tu pizza o pollo es tan fácil como ganarle un partido a tu mejor amigo Bueno, es más fácil ordenar Porque lo puedes hacer con solo marcar asterisco 5000 desde tu celular Pizza Hut y KFC Ambos sabores en un mismo número Pizza Hut presentó La noticia más importante del país